Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. No sólo del pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Venid, pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama total y se os abrirá. Aleluya, aleluya. femmes que sale de la pared un día México عén Gracias por ver el video.